Hemos visto que la epidemiología surgió bajo la influencia de los intereses y valores de la modernidad. En este seminario, revisaremos que en sus primeros años de desarrollo, la epidemiología se fue diferenciando de otros discursos por su interés específico en las enfermedades como procesos colectivos. Discutiremos tres ideas centrales. Los cambios económicos y demográficos del capitalismo emergente influyen en el pensamiento sobre la salud y la enfermedad. El capitalismo emergente se interesa por las epidemias y la reproducción de la fuerza de trabajo y al impulso de estos intereses se van a desarrollar teorías y técnicas para estudiar las enfermedades como asuntos colectivos. A mediados del siglo XVI, las sociedades europeas experimentaron un cambio profundo. El desarrollo del comercio, la expansión de los mercados y la migración a las ciudades pusieron en evidencia la importancia de los procesos poblacionales sobre la vida diaria, la supervivencia y la economía. El interés por proteger los mercados llevó a las sociedades europeas a interesarse por las enfermedades y defunciones más comunes en la población, considerando que amenazaban gravemente el comercio y el ordenamiento social y cuyo comportamiento no se comprendía solo desde la medicina clínica. Dicha preocupación recayó inicialmente en controlar las epidemias que alteraban los mercados y la mortalidad materno-infantil que amenazaba gravemente la productividad de la fuerza de trabajo. En un entorno preocupado por proteger los mercados y asegurar el crecimiento ordenado de las ciudades, la epidemiología se fue conformando como un discurso regulado, disciplinado, sujeto a las normas de pensamiento de tipo ideológico, técnico y metodológico que eran aplicadas por los científicos, médicos, estadísticos y demógrafos de la época y cuyo interés central era explicar y controlar la dinámica poblacional de aquellas enfermedades y muertes que pudieran afectar el ordenamiento económico y social. Los primeros pensadores que asumieron este objetivo se interesaron por las enfermedades transmisibles que por esa época se expandían sin control entre la población europea, tales como la sífilis, el sarampión, la difteria y la peste. El término epidemia, que recogía la dinámica masiva de estos eventos, se adoptó para dar nombre a la nueva disciplina. En los años siguientes, la epidemiología se fue diferenciando de otros discursos por su interés específico en las enfermedades como asuntos colectivos o poblacionales. Apoyados en los intereses y valores del capitalismo naciente, los matemáticos, estadísticos y médicos integraron sus esfuerzos para diseñar técnicas y reglas de pensamiento que facilitaran la comprensión de las enfermedades como eventos colectivos. Entre estos pioneros destacaremos dos. El primero de ellos fue John Ground, un inglés comerciante de paños quien utilizó los registros sistemáticos de defunciones de Londres y acuñó varios de los conceptos y técnicas matemáticas que utilizamos hoy en biostadística, demografía y epidemiología, tales como la organización periódica y territorial de los datos, las tablas de vida y las tasas de mortalidad. El otro pionero fue William Peary, su amigo, quien era médico, economista y estadístico y cuyos estudios destacaron las relaciones entre la economía y la dinámica de las enfermedades. Años más tarde, y aplicando las herramientas de tipo matemático y estadístico promovidas desde el biopoder, el médico inglés William Farr formuló varios modelos y conceptos novedosos en su época y que aún se usan en la epidemiología de hoy para explicar el comportamiento poblacional de las defunciones y enfermedades, tales como tasas, incidencia, prevalencia, letalidad y población en riesgo. Con base en principios estadísticos, Farr proponía también que las epidemias seguían trayectorias regulares, cuyo ascenso y reducción dependía en gran parte de la proporción de individuos susceptibles en el grupo. Esta modelación estadística de las epidemias sigue jugando un papel importante en la epidemiología de hoy. Los epidemiólogos no se limitaron a describir las enfermedades en la población. Intentaron también explicar su origen. Sin embargo, sus explicaciones presentaban múltiples limitaciones e incoherencias. Durante la revolución industrial y en el contexto de la crisis sanitaria generada por el urbanismo incontrolado y por la precarización del trabajo, se fortaleció en Europa la teoría miasmática, según la cual las enfermedades son producidas en la población por un agente externo y difuso que flota en el aire sin control como una nube tóxica que surge de la materia descompuesta o putrefacta y a la que todos podríamos estar expuestos por igual. La teoría miasmática era una explicación causal facilista y muy cómoda para los gobiernos de la época porque exoneraba de culpa a las condiciones socioeconómicas y limitaba las intervenciones al manejo de condiciones ambientales. Sin embargo, era aceptada por varios científicos y personajes destacados de la época. La teoría miasmática se mostraba cada vez más insuficiente para explicar las epidemias y había que buscar nuevas formas de entenderlas. En 1848, el médico John Snow propuso un método novedoso para estudiar y controlar la epidemia de cólera que azotaba la ciudad de Londres. Mezclando técnicas de observación directa, aplicación de encuestas a individuos afectados, comparaciones de condiciones contrarias y mapas del terreno, Snow descubrió la dinámica transmisible del cólera aún antes de que se hubiera identificado el microorganismo causal. Por sus aportes metodológicos a la dinámica poblacional de las enfermedades, Snow se considera uno de los padres de la epidemiología moderna. Algunos años más tarde, en el Hospital de Viena, el médico húngaro Ignace Semelfaes observó con preocupación que la mortalidad de las maternas de la sala atendida por los médicos obstetras era de tres a cinco veces más alta que en la sala atendida por matronas. La observación minuciosa y detallada de estas diferencias le permitió concluir que la enfermedad era transmitida de alguna manera por los médicos y que el lavado de manos podía evitar las defunciones maternas. El estudio juicioso realizado por Semmelsweiss le ganó el rechazo de sus colegas, pero ha salvado la vida de miles de mujeres y abrió nuevos caminos al desarrollo de la epidemiología. El interés en considerar la salud como un proceso poblacional fue una innovación muy importante. Sin embargo, los científicos de la época consideraban las poblaciones como simples colecciones de individuos, homogéneas y comparables, que podían comprenderse desde la estadística sin tener en cuenta los contextos y cambios que ocurren en la historia. Este enfoque fue después muy cuestionado por los epidemiólogos sociales que se interesan más por la sociedad y sus dinámicas internas. Durante sus primeros años, y bajo la influencia de los intereses económicos y sociales del capitalismo naciente, la epidemiología se fue desarrollando y asumiendo su identidad como disciplina alrededor de un interés específico por el estudio de las enfermedades que afectan las poblaciones. En periodos siguientes, esta identidad será sometida a prueba al impulso de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales del siglo XX. Pero estos asuntos eran objeto de otros seminarios. Gracias. 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 Gracias.